No sé si hay algo de lo que he dicho que te ofende o te molesta o te... De hecho, hay algo de lo que has dicho que me descoloca mucho. ¿Llevas 12 años durmiendo en la misma cama? ¿Y aún no se te ha apoderido? En serio, solo quiero ver si este bar es tan bueno como decías. Cuando salgo del trabajo no tengo la cabeza para más. ¿Ah, trabajas? Ah, sí. ¿Y de qué? Era el zoo. Fue casi por casualidad. Hace un par de años estaba pasando... Bueno, era un momento complicado. Y justo dio la casualidad de que me habían puesto la vacuna de la rabia hacía poco. Por eso podía empezar enseguida. Si no hubiera sido por eso, no sé... Ostras, Isaac. Lo siento mucho. ¿Serás cabrón? Te aseguro que es verdad. Te prometo que no haber vacuna de la rabia es verdad. De verdad, de verdad. ¿Dana? ¿Qué tal, Pablo? Qué susto. Pensé que no estabas. Bueno, en realidad es una tontería. ¿Dónde se va a ir? Pablo, eres la persona más divertida que conozco. Aunque eres la única persona que conozco. Es la segunda vez que ha hecho una broma. ¿Te ha gustado? ¡Me encanta! Pues se me ha ocurrido a mí solita. Ah, eres genial. No, tú eres genial. Tú sé que eres genial. Ay, te quiero, Pablo. Yo también te quiero. Bueno, no lo digo en serio. No puedo enamorarme de mi invento. Es solo que... Me gusto. Imagínese si combinásemos eso con vuestras bases de datos. Las posibilidades serían enormes. No, enormes no. Serían infinitas. Con la tecnología de su empresa podríamos dar apoyo psicológico a quien lo necesite. Ayudar a personas mayores. Estar con niños. Sería una especie de cura para la soledad. Podríamos hacer feliz a mucha gente. Sé tú mismo. Bueno, no. Sé tú nuevo yo. No le antes. ¿Y eso qué carajo quiere decir? Que seas majo. Con anillo o sin anillo. Mejor con anillo. Mejor con anillo. ¿Papá? No lo acabes.